Hoy el Senado está de luto porque falleció Juan Pablo Adame, un joven brillante que era asesor del Grupo Parlamentario del PAN, pero era senador suplente de Mancera, de Miguel Ángel Mancera. Un joven atingente, amable, siempre constructor de acuerdos. Ojalá y esté bien con el Creador y su familia logre resignación muy rápido. Donde esté nuestro amigo Juan Pablo Adame.